Se empieza a retomar el servicio de transporte público de pasajeros. Empezaron a salir los colectivos a la calle a trabajar y justamente la gente, ¿no? Empezó también a poder disfrutar de este servicio esencial para los jujeños. Son algunas las empresas que ya están funcionando y se espera que en las próximas horas se sigan sumando más. Además, hablamos de Unión Bus, El Urbano y San Jorge que decidieron levantar las medidas de fuerza. Volvieron ya a las calles desde hace más o menos una hora, hora y media para prestar la totalidad del servicio. Por el momento, estas son las primeras líneas que están volviendo a trabajar. E igualmente no se descarta que con el correr de las horas se sumen más empresas. Además, hay que decir que en la última reunión que tuvo la UTA ayer jueves, Marcelo Moyano, referente gremial, confirmó a nuestro diario Somos Jujuy que desde el sector empresarial solo se realizó el ofrecimiento del pago de 150 mil pesos y no la cancelación total de los sueldos. La Unión de Transviarios Automotor, la UTA Jujuy, llevaba adelante desde el pasado viernes y por tiempo indefinido una medida de fuerza en reclamo por la falta de pago de porcentajes adeudados de los salarios del mes de enero. Cabe resaltar que solo se les abonó un 30% del total del salario. Esperemos que los choferes puedan tener, si se quiere, el sueldo completo, el sueldo que les corresponde y por supuesto también presten el servicio correspondiente para todos los usuarios. Además, hay que decir que desde hoy rige el nuevo cuadro tarifario en el transporte urbano de pasajeros de San Salvador de Jujuy. Hoy es una noticia de último momento que la ha publicado nuestro diario Somos Jujuy luego de las arduas negociaciones entre las autoridades municipales y los concesionarios del transporte en horas de la mañana empezaron a circular algunas empresas de colectivos en la ciudad y entre los temas acordados surge el adelanto en el impacto del aumento del precio del boleto que rige a partir de hoy. Recordemos que este aumento iba a entrar en vigencia la próxima semana, el próximo viernes 1 de marzo pero, dadas las circunstancias, el nuevo cuadro tarifario entra en vigencia desde hoy. O sea, hoy tomás el colectivo, hoy empezás a pagar 476 pesos solo para andar por aquí por los barrios de San Salvador de Jujuy. Chau! Chau! Chau!